Llegó el momento de continuar con este conteo especial sobre los mejores juegos de estrategia de la historia. Mi nombre es Neo y les doy la bienvenida a este video aquí en TGN en Español. Aún hay 5 juegos, grandes e inolvidables por mencionar, así que comencemos. Sins of a Solar Empire abre esta segunda parte del conteo. Este es el juego de estrategia espacial más grande que jamás haya visto. Lo mejor es que todas las acciones, decisiones y movimientos se ejecutan y tienen sus repercusiones en tiempo real. Pueden construir verdaderos imperios espaciales y lo mejor es que hay muchos mods para sus naves, desde Star Wars, Star Trek, Halo, hasta algo de Alien. Warcraft 3 sigue en la lista especial. Este juego lo tiene todo. Una campaña de un jugador muy interesante, con personajes y un sistema de juego sólido. Además, ofrece grandes batallas campales en el modo multijugador. Y cuenta con un nivel especial que dio origen a uno de los géneros más populares en la actualidad. Los MOBAs. Age of Empires 2 no tiene comparación. El juego ofrece hasta 13 civilizaciones diferentes por controlar. Las peleas en tiempo real eran grandiosas. Recuerdo la sensación de felicidad que me causaba quemar las aldeas más débiles de mis enemigos mientras yo conquistaba la entrada principal de su ciudad. Una joya llena de nostalgia. StarCraft ocupa el segundo lugar en esta lista. Este título desarrollado por Blizzard tiene uno de los mejores sistemas de combate y estrategia. No por nada ha alcanzado tal popularidad en la escena competitiva. Sin embargo, hay algo que ejecuta mejor que todos los juegos mencionados antes. La atmósfera que es capaz de crear el juego es increíble. Recuerdo que por momentos realmente me sentía parte de las batallas. Y no solo un jugador detrás de un monitor. Como detalle extra, las sorprendentes cinemáticas añadidas a la campaña agregan aún más valor de juego. Company of Heroes ocupa el primer lugar de este maravilloso conteo. El juego cumple con todos los aspectos necesarios para convertirse en un juego de estrategia memorable. Gráficamente es espectacular. Tiene una campaña individual incomparable. Y lo mejor está en el sistema dinámico de juego. Aquí puedes destruir estructuras y edificios. La orientación de los tanques y armamentos realmente puede influir en el daño recibido por el enemigo. También pueden hacer suma a una unidad enemiga para ver a detalle a nuestros soldados. Sus uniformes, el daño que recibe y hasta los cargadores que lleva en sus maletas. Gran campaña, gran sistema de juego y una gran atención a los detalles lo hace en un juego memorable. Es así como llegamos al final de este conteo especial lleno de nostalgia y acción. ¿Probaron alguno de estos juegos? ¿Cuál era su favorito? Compartan su opinión en los comentarios. Si desean ver la primera parte de este conteo sobre los mejores juegos de estrategia de todos los tiempos, solo deben dar clic en la letra I que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. No olviden dejar un me gusta si quieren ver más contenido como este y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí se despide Neo y nos vemos en el próximo video de TGN en Español.